Música Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Daniela y en el video de hoy les voy a enseñar a tejer esta mantita para bebés super super fácil, está hecha con dos agujas o palillos y la verdad es que es un proyecto perfecto para las personas que están recién aprendiendo con los palillos o las dos agujas porque es un proyecto más o menos grande y repetitivo entonces es perfecto para practicar y aprender con los palillos antes de comenzar con el video tutorial te voy a invitar a que te suscribas si todavía no lo has hecho y que le des click a la campanita para que te lleguen las notificaciones todas las semanas cuando yo suba un nuevo video tutorial y también te recuerdo que todos los materiales, especificaciones, patrón escrito, imágenes y todos los detalles van a estar en mi página web danisways.com como siempre les voy a dejar el link en el primer comentario fijado de este video y ahora sí, sin nada más que agregar, vamos a comenzar con el tutorial para este proyecto voy a estar utilizando este hilo que es super grueso ustedes saben que me encanta este hilo y además que se teje muy rápido porque al ser más grueso de lo normal se teje muy rápido es de categoría 6 y tiene 157 metros yo voy a utilizar uno video y medio por lo que serán más o menos unos 225 metros aproximadamente también voy a utilizar mis agujas circulares de 10 milímetros pero recuerden que no necesitan ser agujas circulares con las agujas rectas, basta y sobra y les va a funcionar de igual manera también voy a utilizar unas tijeras, una aguja lanera y muy importante, dos marcadores de puntos antes de comenzar a montar nuestros puntos vamos a dejar unos 4 metros más o menos de hilo para que podamos montar nuestros puntos en las agujas esta es la manera en la que yo comienzo a montar los puntos puedes hacerlo junto conmigo, pausar el video y también hay otras maneras en las que se pueden montar los puntos hazlo como a ti te parezca más fácil una vez que tengamos los dos primeros puntos vamos a seguir montando un total de 64 puntos esto corresponde claramente al grosor de mi hilo de todas maneras las medidas finales van a estar en mi blog y ahora vamos a comenzar con la primera vuelta vamos siempre siempre a deslizar el primer punto lo vamos a saltar, no lo vamos a tejer y ahora vamos a hacer esta vuelta y las primeras 8 vueltas tejiendo solamente puntos del derecho así es como yo comienzo tejiendo los puntos del derecho pasando la aguja por enfrente del punto y por debajo así es como vamos a conseguir realizar el punto me parece que se llama punto semilla garter en inglés y si, vamos a tejer esto por 8 vueltas aquí lo pueden ver un poquito más lento voy pasando la aguja por debajo y por delante para tejer el punto del derecho vamos a seguir tejiendo esto hasta que acabemos la vuelta para la vuelta número 2 vamos a comenzar de igual manera nos vamos a saltar el primer punto pasándolo directamente a la aguja del lado derecho de esta manera vamos a conseguir que el borde nos quede súper bonito y alineado y ahora vamos a seguir nuevamente con nuestros puntos del derecho de igual manera y vamos a repetir esto por 8 vueltas en total que será el inicio de nuestro borde de la mantita una vez que tengamos nuestras 8 vueltas listas algo así más o menos debes tener y aquí como pueden darse cuenta ya el borde nos empieza a quedar bonito porque nos saltamos siempre el primer punto ahora vamos a comenzar con el cuerpo de nuestra mantita vamos a deslizar nuevamente el primer punto y vamos a tejer los siguientes 4 puntos también del derecho para que continuemos con el borde de la mantita aquí tenemos el tercero el cuarto y tejemos uno más 5 puntos y ahora vamos a traer nuestro marcador de punto que puede ser un marcador normal o también un pedacito de hilo también te sirve para marcar esta parte de los primeros 5 puntos y ahora vamos a seguir con el cuerpo de nuestra mantita que sería ahora toda esta fila con puntos del revés así es como vamos tejiendo los puntos del revés y vamos a repetir y seguir tejiendo los puntos del revés hasta que lleguemos a los últimos 5 puntos de esta vuelta ¡Gracias! 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 aquí hemos llegado ya a los últimos 5 puntos de esta vuelta y vamos a poner nuestro marcador aquí también para saber que esos primeros y últimos 5 puntos son del borde de nuestra mantita por lo que lo vamos a tejer del derecho de igual manera como tejimos las primeras 8 vueltas y de igual manera como tejimos los primeros 5 puntos aquí terminamos ya de tejer nuestros 5 puntos y vamos a ir a la siguiente vuelta giramos nuestro trabajo comenzamos la siguiente vuelta y comenzamos deslizando el primer punto sacamos el primer punto lo pasamos a la aguja derecha sin tejerlo y ahora hacemos nuevamente los puntos del derecho que van tomados desde adelante y por debajo y una vez que tengamos tejidos nuestros primeros 5 puntos pasamos el marcador y ahora esta vuelta corresponde una vuelta del derecho pero este derecho si ustedes se dan cuenta lo vamos a agarrar con la hebra de atrás porque es así como se nos presenta el punto la hebra que queda más visible para agarrar el punto está por la parte de atrás entonces es por eso que yo lo tomo desde adelante aquí en la parte de atrás que no es igual como agarramos el punto si bien es del derecho las primeras 8 vueltas el punto semilla este es tomado por la parte de atrás que les va a ser muy fácil a medida que vayan tejiendo porque el punto se les va a presentar así de esta manera y va a ser muy muy fácil entonces básicamente tejemos toda esta vuelta pasamos nuestro marcador y los últimos 5 puntos los tejemos del derecho pero como les digo agarraditos por la parte de abajo y adelante es así como vamos a ir tejiendo el borde los primeros y últimos puntos son porque estamos tejiendo el borde para que nos quede distinto que el cuerpo de nuestra mantita damos vuelta y vamos a continuar este proceso si bien ya nos dimos cuenta que el cuerpo de nuestra mantita es una vuelta del derecho una vuelta del revés una vuelta del derecho una vuelta del revés muy muy fácil vamos a repetir este proceso por 80 vueltas sin contar las primeras 8 vueltas del borde las primeras 8 vueltas del borde son como les digo el borde y luego hacemos 80 vueltas más para el cuerpo de nuestra mantita y vamos tejiendo hasta que terminemos nuestras 80 vueltas por aquí ya tengo terminada la mantita el cuerpo de la mantita así es como debería ir quedando aquí nos damos cuenta que este es el derecho y el otro lado también es del revés y ahora lo que vamos a hacer es tejer las últimas 8 vueltas para el borde de nuestra mantita con puntos del derecho al igual que lo hicimos al inicio nos saltamos el primer punto y tejemos los primeros 5 puntos sacamos el marcador porque ya no lo vamos a necesitar y continuamos tejiendo toda esta vuelta con el punto del derecho tomado desde al frente y vamos a continuar haciendo esto hasta que tengamos las últimas 8 vueltas que son de nuestro borde y como les decía yo al principio del video si ustedes quieren utilizar un hilo más delgadito pueden hacerlo totalmente pueden hacerlo también del tamaño que ustedes quieran yo les voy a dejar las medidas para que ahí ustedes se guíen y puedan hacer una mantita de bebé del mismo tamaño ahora que hemos terminado nuestras 8 vueltas del borde vamos a cerrar la mantita y para eso yo me voy a ayudar de este ganchillo si tú no tienes no importa no es totalmente necesario vamos a tomar los 2 puntos lo vamos a tejer y el punto que nos queda en el ganchillo lo vamos a pasar de vuelta a el palillo o la aguja del lado izquierdo ahora vamos a tomar nuevamente 2 puntos que es el que trajimos más 1 nuevo y lo vamos a tejer de esta manera y lo vamos a pasar nuevamente a la aguja del lado izquierdo y de esta manera si se dan cuenta estamos cerrando la mantita no lo hagas muy muy apretado para que no te quede el borde de la mantita como más apretado como más pequeñito y prácticamente vamos a repetir este proceso hasta que hayamos cerrado por completo nuestra mantita hasta que nos quede un solo punto así que vamos tomando 2 puntos lo tejemos y devolvemos el punto que tenemos en el ganchillo a la aguja izquierda y como les digo no es necesario utilizar un ganchillo puedes hacerlo con la otra aguja también es simplemente que para mí se me acomoda mucho más si lo hago con un ganchillo de crochet es mucho más fácil así que continuamos haciendo esto hasta que tengamos toda nuestra mantita cerrada aquí ya tenemos la mantita completamente cerrada ven que queda perfecto el borde y nos queda un solo punto el cual vamos a cortar con nuestras tijeras el hilo sobrante y le vamos a hacer un pequeño nudito aquí pasamos por el medio lo tiramos para que quede súper súper firme y luego con una aguja lanera simplemente vamos a esconder esa cola de hilo y acá les voy a mostrar que tengo estas dos estos dos hilos estas dos colas de hilo de la unión de dos ovillos que me han preguntado muchísimo como uno yo dos hebras de dos distintos ovillos y lo que hago es al momento de tener que cambiar el ovillo traigo la nueva hebra y sigo tejiendo normalmente sin hacer nudo sin hacer nada y al final tengo aquí estas dos hebras como les digo de los dos distintos ovillos vamos a apretar aquí un poquitito el punto y vamos a ver que al otro lado esté perfecto que el punto no nos haya quedado muy apretado y como estoy en la orilla es mucho más fácil para mí voy a hacer dos nudos no muy apretados para que no se me vea feo el punto si estuviera yo en el centro de la mantita haría un nudito para que no se note pero como estoy en el borde voy a hacer dos y luego vamos a tomar nuestra aguja lanera y lo que voy a hacer es esconder esta cola de hilo pero la voy a esconder como cosiendo en el sentido del punto voy hacia abajo luego voy hacia arriba literalmente siguiendo el patrón del punto para que no se note que hay como un hilo escondido por ahí una cola de hilo escondida sino como para que parezca que es parte del tejido y luego corto el sobrante y así es como me va quedando al igual si estoy en la mitad de la mantita como les digo yo haría un solo nudito para que no se note nada todo esto lo hago siempre por el revés de la mantita nunca por el derecho porque si no obviamente se va a notar por el revés y luego escondo siempre las dos colas de hilo con mucho cuidado en el sentido de los puntos y de esta manera una vez que ya termino corto lo que queda y como se dan cuenta no se nota absolutamente nada normalmente lo que yo hago es cuando sé que voy a llegar al borde aunque me quede un poquitito de hilo intento hacer todos mis cambios de hilo en el borde porque es mucho más fácil esconder esas colas de hilo aquí en el borde como se dan cuenta no se nota prácticamente nada y por el otro lado no se nota nada tampoco así que te aconsejo que intentes hacer todos los cambios de ovillos al final al ladito del borde para que lo puedas esconder ahí mejor así que sí como pueden ver no queda nada no se nota nada y eso ha sido todo por el tutorial de hoy la próxima semana como pueden ver en esta preciosa imagen les voy a enseñar a personalizar esta mantita para que no sea simplemente una mantita plana ni nada sino que para que tenga una decoración pueden ponerle un nombre pueden ponerle una inicial pueden ponerle una fecha quizás un dibujito un corazón y esta técnica nos va a servir no sólo para escribir cosas en nuestra mantita sino que también quizás para personalizar un cojín para personalizar un gorro lo que ustedes quieran así que debes estar muy 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 atenta y atento al tutorial de la próxima semana porque vamos a aprender a personalizar nuestra mantita no te olvides de darle like a este video y de compartirlo si es que te ha gustado y por supuesto suscríbete al canal para que estés aquí la próxima semana cuando yo suba un nuevo video tutorial y te invito a que me sigas en mis redes sociales tengo facebook e instagram y por ahí siempre les estoy posteando fotitos bellas conversando con ustedes y respondiendo a muchas de sus preguntas y eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana con la parte 2 de la mantita bye bye chau chau Gracias por ver el video.